Bueno, bueno, vamos a enviarles para que no me olvide, chiquitita Para que no me olvide Y me recuerde cuando esté lejos No han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide Y nuestro amor llegue a ser eterno He dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvide Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los tres dos Para que no me olvide Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvide Para que no me olvide Y nuestro amor llegue a ser eterno Para que no me olvide Y nuestro amor llegue a ser eterno 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 ¡Gracias!